hola amigos cómo están estoy en amaritan jalisco y les voy a presentar un vídeo del proceso del quiote muchos van a preguntar que qué es el quiote el quiote es bueno quién más para decirles qué es el quiote estoy con el señor emilio saldívar en amaritan jalisco hermosillo sonora baja california hermosillo estos son los quiotes veanlos qué son los quiotes don emilio permítame porque no se le alcanza